¿Qué tal amigos? Bienvenido una vez más a Voz y Voto 2023, tu presidente. Hoy tendremos una charla muy amena y muy profunda obviamente con Jaco Pérez, María Fernanda. ¿Cómo estás José? De hecho sí, vamos a conocer a este personaje y este candidato que se presenta como la tercera vía, su plan de gobierno basado en la Cruz del Sur. Lo vamos a tratar como lo dijiste a profundidad. Gustavo. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal? Bueno, Fernando, amigos de todo el Ecuador. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Fue considerado una de las sorpresas electorales de las anteriores elecciones hacia la presidencia, el hijo de Cachuccara. Allí en Cuenca, Jaco Sacha Pérez Huartambé. Bienvenido a Voz y Voto. Venga, venga Jaco, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás Jaco? Qué gusto. Bienvenido, un gusto. Un gusto. Estamos aquí justo previo a este gran debate presidencial y vamos a que la gente conozca el perfil de Jaco Pérez. Y no hay cradas. Yo soy ecologista. Y otro por salud de uno, pues. O sea, salud personal y salud del planeta. Estamos llegando ya a TC para una entrevista que nos han invitado. Acá, cuchillita, cuchillita. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo se tiene que te guste a ustedes el salsafón? Yo estudié desde los 13 años en el salsafón de Buenos Aires. Ahora queda como hobby porque ya hay otras actividades. Yumba y chale y chungumanta. Yumbo, el yumbo sí sé que es el corazón. Entonces, gracias, de corazón. Ok. Buenas tardes. Te gusto saludar. ¿Qué tal, Jacu? Muy buenas, muy buenas noches. Bienvenido. Qué gusto, un placer poder dialogar con ustedes y un abrazo a todos quienes nos escuchan. ¿Cómo se siente, Jacu, en la parte final, en estos días finales, previo a este debate que habrá el día domingo? ¿Se siente seguro? ¿Cuál es el estado de ánimo? Cuchillita. Contento. Muy contento. Cuando usted presentó su plan de gobierno, lo hizo basado en cuatro ejes, cuatro pilares. Dijo que estaba relacionado con la Cruz del Sur, que la lleva justamente ahí. Y se refería a las cuatro minkas. Una de ellas, la seguridad. Ha presentado ya su plan de seguridad y dijo que tiene los expertos y expertas y también las acciones urgentes que tenían que hacerse. ¿Quiénes son esos expertos que lo van a acompañar? Son varios penalistas, criminólogos, servidores, ex-servidores de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Servicio de Inteligencia, académicos de varias universidades. ¿Hay nombres? Sí, claro. Leonel Fuentes, decano de la Facultad de Jurisprudencia del Estatal de Guayaquil. De hecho, se reunieron recién, ¿no? 6 de agosto. Si no me equivoco, hay una publicación en su cuenta de Twitter, dice, Somos Seguridad, me reuní con el equipo asesor de nuestro plan de seguridad integral y protección urgente que le entregan reconocidos expertos en seguridad ciudadana. Ahí están, en la foto. Son ellos. Son una parte. Ahí podemos ver a Fernando Carrión, que es uno de los expertos en política de seguridad ciudadana. Ahí podemos ver también al comandante Carlos, a ver, ahí está, el de Marina, ex-general de la... Pero está complejo, tiene hombres y mujeres dentro de su equipo. Franz Guzmán, estamos viendo ahí. Estamos viendo... Son más de 20, ¿no? Sí, pero el de la comisión, ese es de Quito. Correcto. Ahora hay otra de Guayaquil. ¿Y el igual número de personas? Sí. ¿Con igual número de personas, así, nutridos? Sí, 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 claro. Es que, por ejemplo, ahí me olvidé de omitir decir nombre de mujeres. De acá hay mujeres que son abogadas... Expertas de seguridad. Expertas y también hay psicólogas que trabajan porque el tema de la salud mental... Más allá de la foto, que puede verse muy glamorosa, con muchas personas identificadas con la seguridad, está la realidad que vive en Guayaquil, está la realidad que vive en el país. ¿Usted se siente preparado para enfrentar, liderar un equipo realmente que pueda hacerle frente a estas mafias de las que tanto se habla todos los días, que vean tantos muertos que tiene a un cantón como Durán convertido en un Sinaloa, un Guayaquil, atado de pibes, mamas, en un callejón sin salida? ¿Se siente capacitado? ¿Cree que todas estas personas están capacitadas realmente para ejecutar esos planes de seguridad y que la gente pueda recobrar la confianza en las autoridades, por así decirlo? Estoy capacitado, creo en la superación. Mire, yo nací en la pobreza absoluta, en una parroquia rural de Cuenca, Tareco, Cachubre. Pero ahí no hay delincuencia. No hay delincuencia, pero había unas gigantescas asimetrías sociales. Mi padre no tuvo un día de escuela. O sea, hay que hacer posible lo imposible. Mayo del 68 dice, sea realista, pide imposibles. Yo mismo, mi sueño cuando era pequeño era ser albañil, maestro de construcción. Pero mi mamá, mi papá me ayudaron. Del campo fui el primer abogado y me convertí en profesor de varias universidades de fuera y dentro del país. Tengo maestrías en criminología y escribí algunos libros. Y eso justamente hace de que uno sea preparado. Usted conoce cómo nace el crimen, porque esa es parte de su preparación y se lo reconoce. Hemos escuchado muchas de sus entrevistas. Pero ese crimen que ya hoy está institucionalizado, usted sabe dónde viene y a dónde tiene que atacar. Me parece que quizás su discurso en sus primeras acciones, porque hacer una minga es una cosa, pero una minga de seguridad va acompañada de otras cosas. ¿Cómo redefine roles en las Fuerzas Armadas? No, quisiera que nos explique, porque es una acción que debe ser inmediata, de acuerdo a su plan. Inmediata, no urgente, emergente, que es distinto. Porque a mí me han enseñado en criminología que hay que saber la etiología del delito. Y la etiología es atacar no los defectos, sino las causas. No se trata solamente de sofocar o aniquilar a los delincuentes, a uno, dos, tres. Hay que acabar con la máquina que fabrica delincuentes. ¿Cuál es la máquina? Y la máquina que fabrica delincuentes es corrupción de los gobiernos pasados, injusticias sociales, empobrecimiento, desnutrición crónica infantil, falta de educación, falta de empleo. Pero ese es un tipo de violencia, pero acá nos enfrentamos a dos, por lo menos lo que han dicho los expertos. La que es la violencia común y la otra que ya es el crimen organizado. Claro, en realidad son tres. ¿Cuál es la otra? Es delincuencia común, las pandillas y el crimen organizado. El crimen organizado incluso es transnacional. Claro, las causas que usted señala y que quiere atacar, ¿qué corregiría en materia de violencia? ¿Cuál de las tres? Todas ellas, porque mire, para el crimen organizado, para reclutar, una cifra, después de la pandemia quedaron cerca de 200 mil niños sin educación. Niños, no estoy hablando de adolescentes, o sea, niños de ocho, nueve años, ellos fueron reclutados por la delincuencia común y el crimen organizado. Es correcto. A falta de educación, a falta de trabajo, es el mejor caldo de cultivo para reclutar por la delincuencia común y el crimen organizado. Eso hay que atacar. Una pregunta, a ver, usted está hablando efectivamente de un tema profundo que hay que analizarlo y obviamente los planes que usted tiene podrían ser muy buenos, pero en este momento necesitamos que haya bomberos que apaguen el fuego. Allá vamos. Entonces, o sea, vamos directo porque la gente quiere acciones inmediatas, porque la inseguridad se la viene todos los días, nosotros mismos en la calle. Los primeros meses del gobierno. Entonces, más allá de los niños. Vamos en el presente que ya está expresiendo. Correcto. ¿Cuál sería la primera medida? Sí, mire, hay acciones preventivas, disuasivas y punitivas. Y aquí no hay que estar solamente con las preventivas, eso vamos a hacerlo colateralmente. Pero las acciones urgentes. El primer día de mi gobierno. A ver, vamos. Declarar, firmar un decreto de emergencia nacional, pero una emergencia nacional distinta a la que es del gobierno actual que manda por ocho días, por quince días. Fuerzas armadas. Fuerzas armadas y policía. Tienen que actuar de manera combinada. Convenios de concurrencia. ¿Qué va a militarizar? Pero, espere, no entiendo, ¿decretos de emergencia o estados de excepción? No, no, un decreto de emergencia nacional que permita tener disponible recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos económicos y una fuerza combinada, policías militares. Y no solamente la policía nacional, sino la policía de tránsito, la policía municipal. ¿Presupuestado por cuánto esto? Eso, más o menos, hemos hecho un cálculo, se habla con solamente lo que es política criminal, sin políticas de prevención, más o menos 600, 700 millones de dólares. Al hablar de la inseguridad, estamos hablando de las cárceles. Claro. ¿Qué pasa con el núcleo donde parte todo este asunto? ¿Qué va a hacer con las cárceles? ¿Cómo va? Este rato, las cárceles, más bien, antes eran las escuelas del delito. Cuando yo estudiaba, era escuelas del delito. Cuando estudiaba criminología y... Hoy ya no son escuelas del delito. Hoy son universidades del crimen. Son distintos. Entonces, una cosa es, en derecho penal se clasifica infracciones, delitos y crímenes. ¿Qué va a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es recuperar el control de las cárceles. ¿Cómo? ¿Quién controla en este momento las cárceles? Son los jefes de las bandas. ¿Cómo? La fuerza combinada. Primerito, inteligencia y contrainteligencia. La central de inteligencia tiene que funcionar con unidades de inteligencia y contrainteligencia en la policía, en el ejército y una del ejecutivo. Tiene que ser combinada. Luego de tener toda esa inteligencia de cómo saber cómo está el terreno, cuando uno ya ve el terreno cómo está, tiene que entrar... Pero si ya se sabe, ya ingresan armas, ingresan bombas, ingresan drogas, ingresan... Todo eso se sabe, pero lo que no se sabe, lo que no se sabe es qué policía está pasando esa información. Lo que no se sabe es qué militar está pasando eso. Lo que no se sabe es en qué casa están los armamentos. Eso es la inteligencia, pero... Eso se lo sabe. No, las casas no. O sea, sabemos que en los pabellones está, pero las casas me refiero. Bueno, inteligencia policial lo tiene y se han hecho muy buenos operativos. Pero ¿qué pasa? La función judicial viene y lo suelta. Claro. ¿Qué administración de la justicia puede trabajar en este momento? En el tema de la justicia. Hay que hacer, a más de las reformas, al COIP, al Código Orgánico de la Función Judicial, a la Reforma Constitucional, a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Perdón. No, fíjate más. Es por la... Estoy con una tos fruto de la maratónica campaña electoral. Porque yo sí recorro los barrios, las comunidades más alejadas, donde los otros no llegan, yo llego pedaleando, pedaleando en la bicicleta. Vamos a hacer una evaluación que esté en deuda. No se ha hecho más de seis años la evaluación, que es un mandato legal, a jueces y fiscales. Hay que hacer evaluación. ¿Quién la va a hacer? Pues tiene que hacerse la misma función judicial. O sea, ellos mismos se regulan a ellos mismos. No, no se regulan ellos. Ellos contratan personal independiente para poder ver cómo están sus sentencias, sus fallos, a ver cómo lo han resuelto. Yo estoy seguro que más del 80% de jueces, yo creo que el 90% de jueces pasan el año, pasan la evaluación. Pero un grupo pequeñito de fiscales, de jueces, embarran toda la justicia y hace lo que usted manifiesta. Se le captura al delincuente y al siguiente día está libre. Se le captura, está dos años, viene una acción de protección a través de una acción de protección. Se va donde un juez cantonal y liberado. Eso no puede continuar, eso no puede, eso hay que pararlo. Bueno, supuestamente los líderes de las bandas están identificados. ¿Qué va a hacer con ellos? Con las cabecillas de todas estas organizaciones. Algunos candidatos han dicho que van a hacer unas cárceles especiales, que lo van a mandar inclusive a una especie de isla y este tipo de cosas. ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Cómo va a continuar, por ejemplo, en el Turi? Donde supuestamente es una cárcel tranquila, ¿no? Y ahora hay una serie de situaciones que se han dado. Bueno, no vamos a hacer cárceles ni en las islas, ni en la selva, ni en la luna, ni en Marte, ni en la Vía Láctea. Además, no hay tiempo para hacer las cárceles. ¿No sé qué va a hacer? No, no hay. Hay que readecuar las cárceles que hoy se tienen. Hay que serles sinceros de la vida, no demagogia. Populismo penal, no. Derecho penal del enemigo, no. Yo tengo una formación del garantismo penal, del neoconstitucionalismo, de las corrientes que están en Europa, que son acordes a una realidad social dinámica en donde las ciencias, la antropología política, la sociedad jurídica, todo entra en este paquete. Pero eso puede ser aspiracional. Yo también quisiera vivir como en Suecia o en Estocolmo, en cualquier país, en ciudad. Bueno, esa es la aspiración, pero hay que comenzar por algo. Ok, listo. Pero ¿cómo hacerlo? Porque no tenemos el sistema judicial ni las cárceles que tienen en los países páticos. Claro, entonces hay que rehabilitar los espacios físicos de la infraestructura, uno, dos. Hay que clasificar de acuerdo a lo que dicen. Coy, si muchos dicen que hay que reformar... ¿Cuál es la asesoría internacional que usted, como Jaco Pérez, ha solicitado? ¿De dónde viene? Bueno, ya llego solo a eso. Solo quiero decirle que antes es indispensable cumplir con lo que dice la ley. La ley dice que a los delincuentes hay que clasificar, no por su grado de afinidad, de acuerdo a los grupos delincuenciales, de acuerdo a su peligrosidad. Bueno, entonces estamos hablando que lo va a separar. Obvio, pues. ¿A dónde es? Por eso mismo... Aquí está La Roca, por ejemplo. Ya tienen como una separación aquí en Guayaquil. Es que ahí están fallando los guías penitenciarios, la policía y el ejército. Por eso hay que actuarse una fuerza combinada con una capacitación, pero rigurosa. Y luego viene los... que luego hablamos de los convenios internacionales. ¿Usted se ha marcado algún porcentaje de disminución de la delincuencia? Se ha dicho, al final de mi periodo, a mitad de mi periodo, podemos reducir, ya no 45 muertes por cada 100 habitantes, sino 25, no lo sé. ¿Hay algún plan en el suyo? Oiga, yo he averiguado a los expertos, pese a que yo también he estudiado este tema, y sería demagógico decir voy a requisitar. No hay como. Científicamente no hay como. No hay como, porque depende de las circunstancias coyunturales y estructurales. Eso no es posible. Pero lo que sí puedo comprometerme es que erradicar, no, pero que vamos a recuperar el control, y va a entrar al control, y poner mano firme. Lex dura, Lex, dice el derecho romano. La ley es dura, pero es ley. Correcto. Pero este reato están muchos sectores al margen de la ley, y eso no puede. En un país, en una república constitucional de derechos y justicia social, la ley es para todos. La ley no puede ser para unos y para otros no. Mi querido, Jaco, vamos a hacer un breve corte, ¿no? O vamos con la pregunta. Sí, 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 vamos al corte. Está bien, no sé. Ya volvemos con más de Voz y Voto 2023. Voz y Voto 2023, tu presidente tiene hoy el honor de contar con la presencia de Jaco Pérez, quien va ahora a contestar las preguntas que obviamente le hace la gente en las calles. Y es sencillo, Jaco, usted va a escuchar a un ciudadano o varios ciudadanos que le van a hacer una pregunta y usted tendrá los segundos que quiera para contestar. Encantado. Adelante. ¿Cómo va a mejorar el trabajo para nosotros los artesanos? Yo soy mecánico. Señor Jaco Pérez, ¿cómo va a mejorar las condiciones laborales para nosotros los informales? Mecánicos, informales, en el trabajo. Muy buena pregunta y ellos son una inmensa mayoría que no tienen seguro social, que no tienen estabilidad laboral, que no tienen créditos, que están desamparados. Y ellos casi casi están entre el desempleo y el subempleo. Para ustedes, queridos comerciantes, minoristas, informales, artesanos, vamos a crear 500 millones, un fondo de 500 millones de dólares para darles créditos. De 500 hasta 5 mil dólares. Y si necesitan más, tienen que unirse y formar una cooperativa y ya pueden encontrar más. ¿Cómo serán sujetos de crédito estas personas? ¿Bajo qué condiciones o qué plan? Dos condiciones. Claro. Cédula de ciudadanía y un certificado de haber recibido una capacitación de cómo administrar estos recursos. ¿Quién va a pagar ese dinero? ¿De dónde va a salir a sus fondos? Ese dinero vamos a sacarlo que tiene el Ban Ecuador y vamos a crear esto. El gobierno ya lo implementó, pero solo en 200 millones. Falta. Debe ser de 500 millones de dólares. A largos plazos y bajas tasas de interés para que ellos puedan poder cumplirlo. Porque este rato, mire usted, yo he podido hablar con, en varios sectores, solo pongo un ejemplo, en la Marina, en Quito. Me dice, ya con eso, digo, ¿cuál es su capital? Porque dice, ayúdeme, créditos, créditos. Digo, ¿cuál es su capital? 50 dólares. Porque venden fundas de plástico, tienen ahí unos guantecitos, caramelos, confitería, en fin, 50 dólares su capital. Dice, yo quiero un crédito de unos 200 dólares, sub 100. Yo le digo, le voy a dar 500 para que mejore usted. Pero a largos plazos y a bajas tasas de interés. Ellos felices, pero capacitándole para que sepan administrar bien. Entonces, usted... ¿Qué es una economía, te parece? Sí, yo quisiera... ¿Ya necesitamos esto? Tres cosas. Si es que es posible. La primera, usted dijo que había que fortalecer los ingresos tributarios. ¿Eso significa qué? Que va a incrementar los tributos. Y por otra parte, usted también dijo que disminuiría el IVA. ¿Cuántos puntos? ¿Y a quiénes? Sí. ¿Y en qué? No vamos a crear ningún impuesto adicional. ¿Ningún? Ninguno. Que quede grabado. Y lo que sí vamos es a bajar el IVA del 12 al 10% de manera progresiva. ¿Para todos los productos? ¿Todos los sectores? Para todos y para todos los sectores. Porque el IVA es para todos los consumidores. Entonces, ahí vamos a tener menos de 800 millones de dólares. Pero eso inmediatamente en un año se compensa. Porque se baja los dos puntos, pero se compensa por el consumo. Porque la población este rato no hay liquidez, no hay dinero. Pero al tener menos impuesto... Es decir, pongo un ejemplo. En vez de comprar este rato una mochila de 20 dólares con los dos dólares adicionales, puede llevar también un par de medias. Entonces, va a tener más. Eso significa que se va a dinamizar la economía. Entonces, ¿pero cómo va a fortalecer? Porque la palabra que usted utilizó fue fortalecer los ingresos tributarios. Ah, pero eso es más que fortalecer. Eso es cobrar los impuestos. ¿Evasión o subirlos? No, no, no subir. No. Cobrar. Están evadiendo y están eludiendo. Son 7.600 millones de dólares que se ven corrupción de acuerdo a la CEPAL. Hay que cobrarles. Y hay que cobrarles... ¿A las empresas? A todas las personas que paguen los impuestos. Porque yo digo, yo creo en los empresarios, creo en el sector privado, creo en inversión nacional, creo en inversión extranjera. Lo único que voy a exigirles es lo que dice la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Tres responsables. No dicen ex términos, yo lo digo más pedagógicamente. Ok. Tres responsables. Responsabilidad social. No explote a los trabajadores. No contamine el medio ambiente. Ya. Y pague los impuestos. No es responsable al fiscal. Hablando de este tema de economía, ¿qué pasa con la dolarización, Yacu? Se habla mucho, se han manejado muchas cosas. Hay candidatos que... Ecuadorización, un término. ¿Usted qué va a hacer con la dolarización global? ¿La va a respetar, la va a mantener, la va a fortalecer? ¿Qué va a hacer? Los candidatos de la ecuadolarización son los candidatos del pasado. Los que tuvieron la oportunidad cuando tenían tiempos, cuando administraron en tiempos de vacas gordas, no lo pudieron hacer. Nosotros vamos a mantener la dolarización y es más, vamos a fortalecer la dolarización. ¿Cómo? 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 Primero, díganlo en los primeros 16 meses, porque eso es lo más importante. Sí, claro, es que es cortito el tiempo. Primero, ¿quiénes, gracias a quiénes se sostiene la dolarización? Uno, a las exportaciones, tratando de que haya más exportaciones, menos importaciones. Dos, ¿quiénes sostienen la economía, la dolarización en el país? Nuestros hermanos que salieron del país en el 2022 superaron a la exportación de banano o a la exportación de camarón. 4.500 millones de dólares. Entonces, a ellos, como un acto de justicia social, como un acto de compensación mínima que podemos hacer, vamos a crear una cooperativa del migrante que va a todos los dineros ahorrados en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que sigan enviando al Ecuador, pero sin costo alguno por el envío de allá hacia acá. Eso va a fortalecer. La Reserva Internacional, usted, creo que usted fue, creyendo que iba un pedacito del pastel de la Reserva Internacional. Un 10%, un 10%. Pero eso no debe poner en riesgo la encarga. Los economistas solventes como Vilma Salgado, como el economista Marco Flores, como economistas que estudian, que no repiten como Loras a los neoliberales que se acabó, ya va a quebrar el país. No, ya quebraron el país los que estuvieron en el tiempo de los que vienen representando a los candidatos de Lazo, de Correa, de Moreno. No, no, esto va a ayudar. Porque mire usted, voy a poner un ejemplo para entender más pedagógicamente. Usted es padre de familia, usted como una muy buena madre de familia. Se me nota. Obvio. Y también se les nota acá. Y yo un tiempo fui padre y madre a la vez, porque mi esposa falleció y está en el cielo, pero desde allá, antes que venga Manuela. Bueno, entonces, cuando el padre de familia ve a sus hijos que no tienen educación, que no tienen trabajo, que está enfermito, que está en una situación dramática, y usted tiene un acreedor. ¿Qué le dice al acreedor? El acreedor, obviamente, que va a querer cobrar. Pero hay que decirles, oiga, renegociamos. Están asustados ciertos acreedores del Ecuador, porque dijo, vamos a hacer una auditoría de la deuda externa. Yaku, ¿qué significa una auditoría de la deuda externa si la deuda externa está ahí? Pero la auditoría es simple. ¿Qué significa una auditoría? A mí me han hecho auditorías en la prefectura de la zona. ¿Cómo va a renegociar? Y no encontraron una glosa. No tengo una glosa, no tengo un proceso penal. La auditoría, a ustedes muchas veces le habrían hecho una auditoría. ¿O sea, está en una deuda ficticia? No, no, no. Para saber quiénes son los tenedores. ¿Vamos a estar en mora? No, no, no. Una cosa es moratoria, otra cosa es no pago y otra cosa es renegociación. Renegociación quiere decir, vea, señores acreedores, el Ecuador tiene un patrimonio, tiene recursos, pero este rato no tenemos liquidez y este rato somos el segundo país más violento de América Latina, superado a Colombia, a Brasil, a Centroamérica, codeándonos con Venezuela. Entonces, en estas circunstancias, señores Banco del Mundial, señores del BID, señores... Oiga, pero ya, no vayamos muy lejos, aquí tenemos nosotros personas que son dueños pues de esos bonos, de esas... Del Cushki, del Cushki. Ya, por eso, le tocará negociar con ellos también. Obvio, pues hay que decirles a ellos que en estas circunstancias tienen que tener un mínimo de sensibilidad social si son ecuatorianos y si son acreedores de fuera, hay que decir, nosotros vamos a pagar, vamos a honrar la deuda, pero por favor, amplíennos los plazos. Dependemos de terceros para que eso pueda ocurrir. Yo quiero regresar sobre la pregunta que hicieron los dos ciudadanos, que es sobre el trabajo. Hay una ley pendiente por aprobar, yo no sé si usted ha considerado, que es hablar de la flexibilización laboral en cantidad de horas y de poder trabajar dos o tres en un lugar y luego me voy a otro lugar dándole oportunidad a los que no tienen. ¿Lo contempla? Mire, esto hay que buscar un consenso, porque yo no creo que hay posiciones antagónicas y reconciliables entre los empresarios y los trabajadores. Hay que partir de los consensos. ¿Tiene el sindicato? Sí, pero hay que buscar los consensos. Mire, yo tengo... Pero quiero saber su punto de vista. Sí, pero mire... Lo que usted quisiera, lo que usted propusiera. Yo le parto de una experiencia. Por favor. Yo en mis... Creo que esta es la primera experiencia en donde participamos todas las izquierdas y el centro izquierda juntos, pero para candidatos a la presencia, Nabil. Pero esta vez, por primera vez en la historia, hemos consensuado para listas comunes para asambleístas. Entonces, en la misma lista están compañeros de UP, del Partido Socialista, de Somos Agua, de Democracia. Sí, Pachacuti está aparte, pero igual nos están apoyando. Entonces, sé cómo consensuar. Lo que estoy diciendo es que... Y aquí, además, hay un candidato a segundo asambleísta que es del Partido Socialista. O sea, podemos decir que es de la izquierda más extrema. Y ahí, el tercer candidato, en el tercer cancillero, perdón, de la Asamblea Nacional, está el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha. Está marcada su diversidad, pero quiero saber su posición en materia laboral. Por eso, entonces... Está de acuerdo con que se pueda, de repente, contratar por horas. O sea, yo tengo... Esa es la pregunta. Ya, ya, le voy a contestar. Yo soy demócrata, soy constitucionalista, y además de ser penalista, la Constitución no permite eso, porque los derechos de los trabajadores no son regresivos, son progresivos. ¿Y a usted qué le gustaría, más allá de lo que dice la Constitución? Porque hay, oye, un 60% de personas que no tienen empleo. Claro, hay muchas personas que no están en esas... Con esas respuestas no logramos, pues, cubrir las necesidades de estas personas que están ahí. No sé cómo, porque vamos a dar créditos y vamos a algo muy importante. Actualmente, la inversión en obra pública del presidente Lazo es del 2% del Producto Interno Bruto. Ok. Entonces, vamos a triplicar. Al 6%. ¿Seis? Ya, al 6. Es que el 15 ni Correa llegó en tiempos de vacas gorras. Al 6. Eso dinamiza la economía. Cuando usted contrata, no vamos a hacer obras faraónicas o unos elefantes blancos, no, porque no hay plata ni tiempo. Pero si vamos a rehabilitar vías, hospitales, centros de salud, escuelitas... Bueno, digo, ya... Ahí necesitamos ingenieros, necesitamos arquitectos, necesitamos economistas, sociólogos... Pero, ¿y el Estado, perdón? ¿Y el Estado? No, el Estado está en capacidad de pagarle a todas esas personas. Si ahora hay una deuda con los trabajadores, hay muchas entidades públicas que están... Ya, aquí estáis, José. Pimpón, el IES. De una vez, métale. O sea, ¿cómo lo va a hacer? O sea, el Estado solo no. Para eso está la inversión privada y para eso está el... ¿Usted cree que los inversionistas privados puedan trabajar con usted y todo lo demás? Bueno, pues, si hay reglas claras, sí. Si se respeta la seguridad jurídica, sí. Si se controla la corrupción, claro que sí. Pero si usted dice que hay que hacer una redistribución de la riqueza, que hay que hacer una redistribución y adjudicar de manera colectiva y gratuita a los territorios sin perjuicios de los derechos colectivos. Habla de redistribución. Y esa palabra genera escozones. O sea, eso es... Pero la redistribución no hay que tomarle a rajatabla en esos términos. La redistribución para mí es a través de las tres responsabilidades. Responsabilidad social, ambiental y fiscal. Por eso quiero decirle esta parte, porque me están descontextualizando otros candidatos. ¿Ahora qué me va a decir? A mí, yo dice, yo lo tengo. María Fernanda, usted está descontextualizando. Cuidado, no, usted. No, no, no. Me refiero por las redes sociales. Dicen que yo estoy en contra. Saca el saxofón, por favor. Le voy a decir algo. Le voy a decir algo. A ver, usted es un hombre de izquierda, ¿verdad? Totalmente. Ya, usted habla de justicia social, usted habla de que hay que apoyar a los trabajadores, que hay que restringir la riqueza. Detrás de usted no hay un caballo de Troya, como mucha gente lo comenta, mi querido Yacu. No, porque... Seguro. No hay un caballo ahí de Troya que lo está acompañando. No, no. No me leí esa obra muy buena del caballo de Troya que le decía adentro de más... Es que mucha gente la aplica, ¿no? No, porque... Mucha gente la aplica. No, porque primero, tengo asesores de primero. Tengo gente con talla ética e intelectual. Muchos me van a decir nombres. Entonces, el doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional de Ecuador, es uno de los hombres más eruditos que tiene el país, uno de los más eruditos que tiene el país, por algo fue rector de la Universidad de Cuenca. ¿Qué le dice en esta asesoría? Él me plantea una, la tercera vía que nosotros planteamos, o sea, lo que él, deontológicamente, lo que el deber será, ¿hacia dónde debemos ir? Hacia sociedades tipo las nórdicas, Noruega, Suecia, Finlandia, ponerle de ejemplo a la educación de Finlandia. No copiar, imitar lo que es bueno y adaptar a las realidades nuestras. Vamos a sumar a la educación después. No hay que temerle a Diego Pérez. No hay que temerle, no. No hay que temerle a Diego Pérez. Enrique y a la Mora, socialista, pero un socialista con una visión avista. No soy de la izquierda ortodoxa, ni extremista, ni corrupta, ni fundamentalista. Soy de la izquierda que recoge las causas históricas. ¿Del socialismo del siglo XXI? No, de la izquierda que toca el saxofón. Además, Heinz Diderot, el autor del socialismo del siglo XXI, él se decepcionó pronto de Chávez, de Morales y de Correa. Sí, pero aquí viene el tema, la dación de pago no significa también una de las formas en que otros gobiernos utilizaron para entregar los bienes del Estado. Pero mire, la dación en pago que pretendemos nosotros hacer con algunas eléctricas... Específicamente vemos el Banco del Pacífico, porque algunos dicen que esa podría ser una realidad para que quiebre el banco, otros dicen que es una hipervaloración del banco, decir que vale mil millones... ¿Pero sabe quién dices? Ok, adelante. Los resentidos porque se les fue las comisiones que estaban... ¿Listos? Estaban ellos, estaban a punto. ¿Cuál es el valor del Banco del Pacífico? ¿Cómo llegaban a ese valor? Hablaban de 700 millones, pero parece que cuesta mil millones de dólares. Entonces, iban a vender en 700 millones y los 300 millones iban a repartirse ellos. Como no cedieron a las condiciones, vino la muerte cruzada, se quedaron con los churros hechos como novio. ¿Esos mil millones van hacia qué? ¿Hacia dónde los deliviste? Al IES, pues, para primero bajar la deuda pública del Estado. Y en el IES, con esos dineros, tiene chance de, con ese patrimonio, mejorar la atención, que este rato no es de las mejores. Atención a los jubilados, a los pensionistas, a los empleados. Hay que mejorar el IES. Oiga, hay una cosa, ¿no? Que, perdón, Jaco, que le interrumpa, pero la verdad es que el Banco del Pacífico, aparentemente, se está manejando bien. Manejando bien y está aquí bien. Manejando bien. Y mire, este año, 108 millones de dólares. Si al Banco del Pacífico le fue bien, también les habría ido bien al Banco del Pichincha, al Banco del Guaygui. Que les vaya bien. Yo no tengo envidia. Lo que no está bien es que no pague las impuestos. Pero si no va a cambiar, van a seguir los mismos. Solo va a cambiar de dueño. Ok. Miquelio, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a seguir hablando. Lo que les garantizo es que el IES no se privatiza. Eso. Se defiende con amor y hay que potencializar. Porque ustedes y yo... De amor nadie vive, Jaco. Sí, pero también no solo de familia. Hola, Jaco, hay poco tiempo, hay poca plata y hay mucha necesidad. Muchas necesidad, sí. A ver, mismo. Bueno, estamos en Voz y Voto 2023. Tu presidente con Jaco Pérez. Es el momento también en que nos vuelva a contestar preguntas más que nada a los ciudadanos que lograron tener acceso a nuestras cámaras y le dicen esto a usted como candidato. Y le preguntan también. Señor Jaco Pérez, ¿cómo va a mantener la dolarización? Señor Jaco Pérez, tengo 69 años. ¿Cuál es su proyecto para tener una vejez digna? La dolarización la respondió. Sí. No sé si quiera sumarle algo más. Bueno, solamente decir que la dolarización se mantiene, se fortalece para nosotros. La dolarización es un pilar fundamental de la economía. Así es. O sea, si no queremos estar haciendo filas para comprar papel higiénico como en Venezuela, quedémonos nomás con la dolarización. Clarito. Más claro que eso no canta un gallo. Vejez digna. Vejez digna. Perdón. La señora, la ciudadana, le preguntó cómo tener una vejez digna. ¿Cómo no quisiéramos tener todos una vejez digna? Así es. Y por eso es el ahorro. Por eso es la seguridad social que fue tan bien diseñada con la caja de pensiones que así inició ya por 1929 y luego ha ido evolucionando. Y este rato por la corrupción, porque el IES terminó siendo caja chica de los malos gobiernos que se tomaron demagógicamente, es que estamos donde estamos. Por eso hay que garantizar. ¿A los cuántos años tiene que jubilarse una persona para...? Al mismo tiempo que estamos ahora. ¿Por qué le vamos a reducir? Porque los... Usted hablaba de un principio interesante de tradición indígena. Dice, el principio indígena, no robar, no mentir, no ser ocioso. Y falta el último. El ama, auca, no ser desleal. Porque los constituyentes se olvidaron de copiar en el Coricanche, en el Cusco, en el Perú. Ahí están los cuatro mandamientos. Son cuatro, ¿no? Cuatro, son cuatro, claro. Cuatro de la Cruz del Sur. Si no los constituyentes se les va... Por ahora, por ahora el papel. No, porque... Y por ignorancia, creo. Pero bueno, entonces, lo que... Hay un principio que es clave, que creo que los cuatro que estamos aquí y los compañeros que acá están van a entender. La seguridad social, el principio, uno de los principios fundamentales de la seguridad social es la solidaridad. Correcto. Solidaridad para esta señora, esta mamita hermana ecuatoriana que dice que quiero tener una vida digna. Todos queremos tener eso. No queremos estar haciendo filas, colas, llamando al call center. Con ese dinero de las eléctricas o del Banco del Pacífico hay que analizarlo bien, bien. Eso se puede mejorar. Pero ya hay un bono, ya hay un bono y ese bono ha sido, ha seguido una ruta bastante complicada. Pero el bono, el bono es para los que no tienen la seguridad social. Este es para, entiendo que es de, es afiliado. Para que les han dado todo su dinero. Toda su vida. Claro, no es para regalar el dinero, para quien ya se lo dio. Y eso querían privatizar y eso no podemos hacer. Ya que usted quería, usted menciona una renta universal. ¿Qué significa eso? La renta universal es la propuesta de los países desarrollados como en Francia existe. Donde pagan 50% de impuestos. Exactamente. Nosotros no estamos en esas condiciones. Es una propuesta, estuvo concebido para cuatro años, en un año y medio no vamos a poder hacerla. Hay que ser sin ser. ¿Cómo va a ser su relación, por ejemplo, con países como Estados Unidos? ¿Qué ha pensado usted? Una relación de respeto, de amistad, de cooperación. En el tema del narcotráfico. Que le ayude una base de manta, por ejemplo, una propuesta. Bueno, la base de manta en realidad, para unos dicen que funcionó, para otros no. Pero la base de manta de aquí se fue a Colombia y en Colombia sigue el de sangre. Pero más que eso, es la lucha contra el narcotráfico, la corrupción. Y necesitamos, Estados Unidos es parte del problema del narcotráfico. No puede Estados Unidos lavarse las manos. Nosotros, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, son productores. Nosotros somos, se ha convertido en el mayor centro de distribución. Y uno de los países donde más consume la droga es Estados Unidos y Europa. Entonces, tienen que entrar en un convenio de cooperación Estados Unidos, la Unión Europea y los países vecinos. Y entonces, entramos en la parte de gobernabilidad también, que no le hemos topado hasta el momento. Usted dijo, ¿con quién se sentaría a negociar y con quién no? ¿Ha cambiado algo en estos días apenas a uno? Sí, claro. ¿Con quién se sienta y ajo a gobernar en los primeros días y con quién no para armar estas leyes que tanto necesitamos? Sí, yo le cambio ahora de nombre, porque no sería gobernabilidad, que es un poco más cerrado y jerárquico. Gobernanza. Ok. Y en esta gobernanza más abierta y horizontal, con todos los sectores. Ya con todos. Y ahora hablar con corregistas, con lasistas, con todos. Es que mire, me guste o no me guste. Ah, ok, entonces ya cambió un poco. No, es que, vea, lo que no voy a hablar es con la corrupción, con el crimen organizado. Pero usted no tiene un detector, tiene algo más. Es que yo lo que digo es que representantes de cualquier partido político que estén en la asamblea, nos guste o no, tienen legitimidad. El pueblo les escogió, el pueblo los eligió. Hay que invitarles a dialogar. Lo que sí que tenga claro, no es que claudicado, no es que dado un paso atrás, no. Impunidad, ni piensa. Impunidad, no, porque la impunidad alienta a la corrupción. Esos diálogos siempre conllevan repartir el pastel. En tiempos de Correa Moreno y Lazo, sí. Usted sabe que... En tiempos de nosotros tiene que ser ante la luz pública, no a cambio de... Y si no quieren hablar ante la luz pública, quieren hablar con usted a puertas cerradas, ¿qué hace? ¿Por qué puertas cerradas? Corazones abiertos. No corazones ardientes. Abiertos. Si dice ardientes, ya ahí sí. No, ardientes no, porque van a terminar quemados, como están quemados. O sea, usted va a hablar frente al... Ojalá con las cámaras de por medio. Porque vea, lo que yo plantearía es construir juntos una agenda mínima. Una agenda mínima de tres, cuatro puntos, no más. En otras palabras, usted se va a sentar con Dios y con el diablo, para que quede claro. Oiga, Antonio Machado dice que el hombre es mitad... Sí. Mitad Dios, mitad... Mitad ángel, mitad demonio. Sin oscuridad de luz. Sí, es que son los complementarios, el yin y dián. Estas leyes, por ejemplo, ¿qué piensa usted la ley de extensión de dominio? ¿Usted cree que va a poder este tipo de cosas? Porque hablamos... Vamos a... El dinero, hablaba de que hay partes de corrupción, que es como lavan el dinero dentro del país. Dicen que hay 7 mil millones de dólares, que nadie los registra como contablemente, sino que saben que están quebrando el país y que los controlan. Yo creo que hay una salida, y hay una salida salomónica. Vamos a hablar con todos. Vamos a proponerle... ¿Qué leyes son las que se proponen? Reformar la ley orgánica de extensión de dominio. Ya. Vamos a decirle que este es un clamor de Naciones Unidas. Vamos a decirle que esta ley se aplique en Colombia y ¿por qué no se aplique en el Ecuador? Si a pesar de eso, si a pesar de esta invitación horizontal, respetuosa, democrática y todo, no mismo hay como consulta popular. En la misma consulta donde va a limitar las competencias del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social. Que en vez de que ellos sigan designando a 77 autoridades, que es puro al dedo, hay que reformar eso. Quisiéramos eliminar el Consejo de Participación. Legalmente no puede, porque es un poder del Estado. Constitucionalmente no hay como. Minería. La polémica que se ha mantenido en la última semana, la minería. No hay cambiado de criterio. La minería no puede haber en puentes de agua, en zonas frágiles, sensibles, en parodonos, en humedales. Y vamos a plantear justamente la reforma constitucional. Que se prohíba eso. Pero algunos contratos, como tienen la Lunding Gold del Proyecto Fruta del Norte o la Exa de los Chinos del Proyecto Mirador, ya está en marcha. Yo no puedo romper esos contratos. Pero sí puedo exigirle responsabilidad ambiental, responsabilidad social y responsabilidad fiscal. Y en serio, ¿cuáles son, en esas, porque usted se denominó el protector del agua, más allá de que cualquier connotación política? Y lo hemos demostrado, la teoría. Por eso está correa animando a la cárcel por defenderse. Una de las fuentes que usted habla de este financiamiento, de esta acción de pago, también de las hidroeléctricas. ¿Cómo vamos a garantizar que esas hidroeléctricas también van a estar funcionando correctamente y con todos los niveles ambientales necesarios? El IES es parte del control del Estado. No puede. El IES está sujeto a fiscalización, está sujeto a Contralorías General del Estado. El IES está sujeto a auditorías. Entonces, no puede salvarse. Garantía que va a haber. Al menos las centrales de Paute, Molinos, Sopladora y otros están funcionando bien. Ahora la otra central, el Coca-Cola sin clave y otras que se han hecho... ¿Esa la daría el vacío de pago? No, 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 esas no. No hay que dar la gallina que está con pesta y que dar cosas que valgan la pena. El IES se merece... Yaku, usted decía que lo que están dando no puede irse para atrás. Lo que sí le va a exigir son esas tres responsabilidades. ¿Por qué no aplicar lo mismo con un Yasuni que ya están dando, que costaría más revertirlo y que nos van a llover las demandas? Y que las vas a perder todas. Pero el Yasuni... Desde el planteamiento que hizo es un momento con la minería, ¿ya? Solo para usar la misma lógica. Pero el caso del Yasuni es un tema emblemático. Es la identidad. Ahí hay pueblos no contactadas, hay hermanos. No se va a defender solamente las maripositas, los arbolitos que dicen... Pero algunas comunidades dicen que se quedan sin trabajo. Así es. ¿Cómo les va a dar a esas comunidades que dicen, nosotros vivimos de esto, de la explotación del petróleo? Serán muy poquitos. Yo he estado ahí en Sacha y en muchos lugares de eso donde ellos están contaminados. Porque ellos, tal vez exagerando, pero han dicho todos los días hay derrames petroleras. Que no haya todos los días, pero al menos que haya una vez al mes o una vez al año y hay contaminación. Porque esas aguas están más contaminadas que el mar, tienen más sales, cinco veces más sales minerales que el agua del mar. Ese es catastrófico. Entonces, ahí nosotros del Yasuni, por eso decimos, y aprovecho una cuñita para el Choco Andino, las personas que están escuchando en Quito, y para todo el país hay que decir sí y mil veces sí al Yasuni. Y démosle un mensaje potente a América Latina y al mundo, que el Ecuador es el primer país en donde se defiende la vida en serio, la vida en plan. Hay una cosa, pero si hay una pequeña parte, como por ejemplo lo dicen los... Es una pequeña parte, no es el día. El 0.01. Exacto. Más o menos. Y necesitamos dinero, necesitamos recursos para poder salir... Le voy a poner un ejemplo. Pero si aquí en esta guita... Y si eso le suman los menos 800, más menos 800 dólares, que dejaría de percibir por el IVA. Y menos el Yasuni, un poco la cuenta... Miren, de lo que vamos a dejar de percibir, no son 1.200 millones, son 148 millones de dólares de acuerdo a las cifras oficiales del gobierno que entregó en la Corte Constitucional. ¿Cómo lo vamos a compensar? El OCP, toda la infraestructura del OCP en enero del 2024 pasa a manos del Estado. Ahí nos ahorramos 117 millones de dólares al año, casi se compensa. Pero decíamos que es una parte pequeñita, yo diría, en este vaso de agüita que está aquí, pongámosle una cantidad equivalente a un granito de arroz, de cianuro. De cianuro, pero es que tiene que ver el cianuro con... Cuidado, cianuro. Porque ya está la contaminación. Por eso no volvemos a vivir más en este planeta. Lo que estamos haciendo en el Yasuni es una analogía, un símil, una comparación, que en Amazonía, que es rico en biodiversidad, o sea, que una hectárea de bosque del Yasuni... Diez mil de pesos. Equivale y equivale a todo, ni siquiera todo, Canadá y Estados Unidos igualan a esa hectárea de biodiversidad del Ecuador. En esa cantidad pequeñita basta un derrame petrolero, arrasa con todo. Y si no, la lección no hemos aprendido, la Chevron Texaco nos derramó 18 millones de galones de veneno. Entonces eso no puede continuar, eso hay que parar. Y eso dice la comunidad científica. Eso dice el panel intergubernamental de cambio climático. Si no queremos subir de los 2 grados Celsius de temperatura, hay que dejar por lo menos el 80% del petróleo bajo 10. Estamos en ebullición, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer un corte, sí. Y regresamos con más de Voz y Voto 2023. Tú, presidente. Bueno, pues continuamos aquí en Voz y Voto 2023, tu presidente junto a Yaku Pérez, quien gentilmente ha accedido a nuestra invitación. Estamos contentos de tenerlo aquí. Espero que haya tenido una buena experiencia junto a nosotros. Vamos a tratar de finalizar también musicalmente con usted. Y lo más importante, decirle a aquellas personas que recién se juntan en esta programación, que van a poder ver más de nuestro programa. Los resúmenes que nosotros tenemos mañana domingo también. Podrán ver algo de esta entrevista de Yaku Pérez y de todos los candidatos que han estado con nosotros. En este momento, en una palabra, Yaku Pérez. Muy bien. Banda presidencial, Yaku. Ya dijo usted, Yaku Pérez. Muy bien. Yasuní. Emblema del mundo. Pachacuti. Movimiento indígena. Ok, Yaku. A ver. Dios en la constitución, Yaku. Y el pueblo también. Pero no me hagas escondido. ¿Y el pueblo también? Ah, Dios en la constitución. Somos un país laico. TikTok. Mucho se le ha visto hacer TikTok a usted últimamente. Una palabra. Diversión. El saxo. Mi compañía que me arregla. Ok, vamos. Conmigo. Riqueza. Apoyar que genere puentes de trabajo. Paralizaciones. No conviene. Ok, socialismo. Socializar la riqueza. Una sola. Socialismo. Humano, ecologista. Ok. Muy bien. Ok, bueno, es importante. Hay algo que quizás nos quedaría muy pequeño, rapidito. Que usted hablaba acerca de la educación rural para los niños. Hay algo que tenía usted en su plan de gobierno que era una chula inmediata antes de ir con los 90 segundos de destinar. Es básicamente que hay que abrir las escuelitas cerradas y dotarle de internet porque la educación es un derecho para todos. Hay una cosa también referente a lo que dice Gustavo, esto de la educación. ¿Qué pasó? ¿Usted haría algo para que se implementen nuevas materias como lógica, ética, que en alguna vez lo tuvimos? Inclusive, no soy religioso, pero sí quiero decirle que se le quitó a Dios de la constitución. Y sin embargo, hay muchas personas, inclusive, que me están llamando y que vienen que le preguntemos, ¿qué va a hacer con eso? ¿Va a haber alguna reforma? ¿Cómo lo tomaría usted? Hay que reformar la malla curricular. Sobre todo tiene que darse ética y ecología. Ok. Usted piensa que se debe hacer un examen de ingreso estandarizado. Eso es volver... ¿Quién lo estandariza? ¿Cenecit? ¿Va a ser en función de lo que diga cada una universidad? La Cenecit se va. No, sí sabe que por ley no se puede ir la Cenecit. No, por eso mismo hay que hacer una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Ok. ¿Quién entonces va a definir el examen de ingreso a la universidad? En mi gobierno se elimina el examen de ingreso y vamos a garantizar el libre ingreso a las universidades. ¿Estamos listos para el fenómeno del niño o no lo estamos? ¿Qué va a hacer usted? Yo creo que... ¿Qué va a hacer lo más duro del fenómeno del niño? Deberíamos tener un plan de prevención. Ya no hay. No nos alcanza. Pero es un irresponsable de este gobierno. ¿Qué hacemos? ¿Usted lo tiene que ahora aguardar? Toca hacer resiliencia, mitigación y control. Pero no debe alcanzar el tiempo. Porque usted dice toca y ya estamos a poco tiempo. Si usted gana la presidencia, ya tendría que tener... Bueno, nosotros sí, obviamente tenemos. Lo que me estoy refiriendo es a los tiempos. No puedo tener un plan de prevención cuando ya el fenómeno ya está. Tiene un valor de mitigación y reparación. Solamente toca y mitigar resiliencia. ¿Tiene un valor X? Dice usted, esto es lo que vamos más o menos a tener presupuestado en función de casi 3 mil millones de dólares que puede costar el fenómeno del niño. Sí, se habla de entre mil y tres mil millones de dólares. ¿Usted cuánto tendría? Lo que toca es, nosotros estamos haciendo intensas averiguaciones y gestiones para obtener, por ejemplo, del Acuerdo Comercial de París 2023, se dice que hay la facultad. En vez de pagar el dinero de la deuda externa, eso se puede invertir cuando hay fenómenos meteorológicos. Uno de los fenómenos meteorológicos es el fenómeno... ¿Pero eso dice que no le complica al país o no pagar la deuda externa? No, no, porque eso es previo al acuerdo, es parte del Acuerdo de París. Uno, dos, hay la Convención de Naciones Unidas contra Fenómenos Meteorológicos y toca buscar préstamos reembolsables y no reembolsables, sobre todo Banco Mundial, Banco Mundial y el BIP y Unión Europea. Allá hay que buscar sobre todo. Y hacer una gran minga con los sectores, gobiernos locales, la iglesia, la academia, los gremios. No le quiero poner el tono regionalista, pero minga es muy serrano. ¿Sí hace clic con la gente de la costa? Sí hace clic, pero nosotros podríamos decir, vamos a firmar un pacto ético-social por la seguridad y por el tema del fenómeno del límite. Bueno, hay una cosa, la palabra minga, María Bernarda también ya se emplea acá en el Barrio Popular. Nos vamos a hacer una minga. Sí, me invitamos. Sí, Gallardo habló de la minga. No sé, pero es su origen de cera. Nació en la cera, pero ya está. Lo importante es que la minga funcione. Así como el Cuyayay, nació de los jayas en la sierra, pero se baila en la costa, sierra. ¿Pero usted no se ha tomado eso, ese himno, digamos? No, sí, esa es de la campaña, el Cuyayay. Y eso es este libro. Sí, cuchillitas y apresar al mal tiempo, buena cara. Hay que ser con alegría, con alegría, como dicen los brasileños. Muy bien, Yaku, creo que tiene ahora ese momento en el podio de decirle en 90 segundos al pueblo por qué votar por usted. No hay tiempo que perder. Nos encontramos con una violencia estructural. Nunca antes habíamos estado tan mal en la historia del Ecuador. Esta tragedia nacional que vivimos es resultado de la herencia de los gobiernos pasados. Y hoy nuevamente aparecen ofreciéndonos y prometiéndonos el oro y el morro. Les invito, no a votar, a elegir. Estas candidaturas, declaro que se puede, responde a intereses populares y sociales. Esta es la opción preferencial de los humildes, de los más pobres, de la gente honesta. Estamos preparados. Estuve en la prefectura de la SOA y tuve una experiencia este rato. No tengo una glosa, no tengo un proceso penal. Me he preparado, tenemos maestrías, hemos sido docentes universitarios. Y sobre todo tengo profunda sensibilidad social. Por eso, con inteligencia, con capacidad y decisión política, claro que se puede hacer del Ecuador el país que soñamos. Bueno, mañana va a ser un día importante. Usted estará prácticamente inmediatamente en este debate. Le deseamos la mayor de la suerte y, por supuesto, gracias por estar con nosotros. Gracias y a los ecuatorianos y ecuatorianos que nos dieron la oportunidad. Estamos en segunda vuelta y eso es bueno. Gracias a ustedes. Sí, bueno, creo que es el último candidato, Jacu, que ha compartido con nosotros. Los últimos serán los primeros y se le va a pedir. Así dicen y realmente ha sido una experiencia muy positiva, muy agradable. Un honor, un honor hablar con ustedes. Más aún para los ciudadanos, haber podido conocer a un candidato. Muchas gracias. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y mañana a escuchar el debate. Tres horas. Gracias. Chau. 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 ¡Gracias!